¡Muy buenas amigos y amigas de youtube! Aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Dragon Ball Z Attack of the Saiyans y en el anterior capítulo ya nos hemos entrado en el volcán Kiwi, aunque hay unas pequeñas partes que he cortado porque se me había olvidado despausarlas después de una batalla hemos dado un rodeo para poder llegar hacia el punto de guardado y dejar por ahí y sin más que decir que siga la aventurada y listo, vamos allá y hay más sitios por explorar y ya por fuera de cámara hice que acumule puntos de avance suficientes para aprender la bola de energía ¡Ah! se me había olvidado ver cuántos puntos de habilidad de avance tenía por alguna razón les digo puntos de habilidad no sé por qué quizás son los puntos con los que se desbloquea habilidades y todo eso veamos ya que estamos aquí ¿por qué no? todavía no bueno bueno esos los desbloqueo luego primero las super técnicas y las técnicas definitivas y luego las técnicas técnicas que son más o menos pasivas más o menos unas técnicas pasivas las técnicas definitivas y las super técnicas necesitaré el Kamehameha nivel 3 y no, no puedo desbloquear esa dicha habilidad ¡ah! se me olvidó mostrar el mirar de los demás también falta para desbloquear movimiento perfecto y vengala solar y aumentar al nivel 3 el trirrayo y en cuanto a Goku prácticamente vamos de sobrados pero por si las dudas aumentamos su punto de salud máximos y ahora sí que siga la aventura cura eh soy yo cuánto tiempo olvida hablarte de las ráfagas de aquí así que aquí estoy para ponerte al día si ves que un objeto se entreguea con un poco con un brillo naranja puedes romperlo del tirón pero si el brillo es blanco en la guitarra puedes tener la ráfaga de aquí a nivel 2 y si es negro hará falta una de nivel 3 el nivel de tu ráfaga de aquí sube durante tu entrenamiento cuando sean determinadas circunstancias mucha suerte ahí fuera de acuerdo así que hablo del ah no he mostrado el mapuba bueno lo haré en otro momento El mapa se ve efectivo en los enemigos con poca salud, pero no contra jefes, o por lo menos no lo ha intentado, pero supongo que no funcionaría contra los jefes. Ahí tenemos, la Elma Fuba, veamos si podemos efectuar Elma Fuba. Si, falla, quizás le queda mucha energía a ese bicho, quizás los otros dos no le hayan hecho suficiente daño, como para dejarlo de vista o para capturarlo con Elma Fuba, y Goku aumenta de nivel 19, de cualquier manera aumenta de nivel. ¡Gracias! 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 Ahora, no lo he mencionado antes, pero ahora ya podemos efectuar más combos F, no solo el de golpe que te recula, sino también el combo que hace Krillin con Tenjin Han, Yamcha con Tenjin Han o Yamcha Krillin, Capsula de calor, esos casi no los utilizo, y aquí tenemos un huevo roto, pero no sin antes voy a guardar un poco a nuestros aliados. Una vez Krillin, y listo, ya está. Me acabo de dar cuenta que pude haber comprado más cápsulas de aquí, porque las necesitaría. Y sin más que decir, vamos por la cáscara de huevo del pájaro tragafuegos. Vaya, así que esto es el huevo de un pájaro tragafuegos. Genial, ahora solo tenemos que llevarnos la cáscara. Demonos prisa, me preocupa Oxatan. Eh, ¿quiénes sois vosotros? Los legítimos propietarios de ese huevo. Me asombra que hayáis encontrado un huevo de ese pájaro. Lo siento, pero nos llevamos ese huevo con cascara y todo. Eh, anda, sí, sois vosotros. Déjanos en paz, no lo vamos a dar. Pues déjame que te presente alguien que te hará cambiar de idea. Un hombre temido por todos los rincones de los barrios bajos fondos. Robo, asesinato, extorsión, conducción temeraria, marcharse sin pagar de un restaurante. Ja, 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 ja. Hace todo lo que sea, por cualquier cosa. Por dinero. Su nombre no es otro que, eh, su nombre no es otro que el emperador Pilaf. Vaya, el trío de Pilaf. Es como el equipo Rocket de Dragon Ball. Zeta de Dragon Ball. Es como el equipo Rocket de Dragon Ball. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, genial! Es él. ¿Eh, lo conoces? Vaya, ¿qué te parece? Es un huevo magnético. Único en el mundo. Podría venderlo por cien millones de cenis. Y con ese dinero, mis sueños para conquistar el mundo por fin se harán realidad. Ja, 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 ja. Ese huevo es mío, solo mío. Si valoras su vida, dame ese huevo. Cuando queremos algo, lo conseguimos. Y no se hable más. Eh, espera, emperador Pilaf. ¿Tengo que ir yo solo? Pues claro que sí, venga. ¿Cómo? Y ahí tenemos a Chu dentro de un mecha. ¡Ah! ¡Ah, va a esto! ¡Ay, va a esto! ¡Je lo conocía! ¡Se hable más, va a esto! ¡Apa! ¡Vamos a esto! ¡Oh! ¡Apado! ¡Oh! ¡Apado! Ya le aumentó la furia. Podemos efectuar el golpe terricula o alguno de esos combos que involucran a Yamcha. Voy a ahorrar aquí para los combos F. Y listo, llegó el momento del combo Krillin y Yamcha. Ah, claro, se me olvidaba de Tenjin Han. Disco Energía. Choukidan. El Kie-san y el Choukidan. Ups, me equioque botón. Ah. Aturdieron a Tenjin Han. Y como está aturdido, no puede defenderse. Voy a usar la salida pequeña en Tenjin Han. Vamos a usar la cápsula. Ya que estamos. Para curar a todo el grupo. Ops. Y esta me equioque. No. Se me olvidó. No. 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 Ops. No. No. Pues, pero sí. Y aquí a Poion. Luz celestial El ataque de los pelones Bueno, podemos Solamente faltaría El combo EF de Yamcha y Tenshinhan Y el efecto secundario Es la oscuridad Voy a ahorrar algunos puntos Para así hacer el combo Voy a usar Ah, no, no tenemos nada Que aumente la furia Bueno Si es así Vamos a sacar a puño limpio Sin técnicas ni nada Por el momento no O quizás sí Vamos a hacer el disco de energía ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!